¿Qué afán tienen los gobiernos de no aceptar las situaciones que se viven? Y sobre todo tratar de desviar la atención en algunas cosas que están lejos de lo que es su labor, que es darnos seguridad. Me refiero a dos casos en especial. Lo que se está viviendo en Morelos con el arzobispo de Chilpancingo, Chilapa, con esta situación que se está viviendo, penosa por cierto, por donde se le veamos, independientemente del credo al que tengamos, o la defensa que se pudiera hacer de alguna persona, que no es el caso. Pero, por ejemplo, con el asesinato de nuestro compañero recientemente, Figueroa, la CES hizo unas filtraciones, que Pepe Montes hizo la declaración claramente en Palacio de Gobierno, de unas fotos y en donde una de ellas se deja ver o se deja entrever que aparentemente Roberto iba acompañado de un amigo. Ahora, en el caso del obispo, bueno, pues también sale con esta declaración desafortunada por parte del comandante Guarneros, que ellos tienen pruebas de que entró a un hotel acompañado de una persona de su mismo sexo y ahí lo deja. No se ponen a pensar que probablemente, o presuntamente, como se dice en estos casos, pues la persona hubiera ido amagada, no lo sabemos, una pistola, un arma blanca, qué sé yo. Pero el chiste es enturbiar la situación, contradecir una versión, simple y sencillamente por versiones o por cuestiones políticas. La otra es en la Ciudad de México, Teodoro, donde Ceci Flores se encuentra por ahí, es una madre buscadora, en donde encuentra unos vestigios y los hace públicos, ni tardos ni perezosos, y esto voy a usar las palabras que hizo ella y otros comentaristas, que curiosamente la Fiscalía de la Ciudad de México, en este caso, actuó, pero, híjole, súper rápido, cuando en otros asuntos se tardan los años, es más, hay asuntos que tienen años y que ni siquiera están resueltos. Pero el afán de enturbiar las cosas, diciendo que fue un montaje, y el propio presidente de la República dice, bueno, es que... ¿Qué anda haciendo acá? Como si los desaparecidos no pudieran aparecer en cualquier otro estado de la República. Pero me llamó mucho la atención esta, la declaración del presidente ayer, que dice, no, bueno, es que ellos forman parte de grupos opositores, porque para estos viajes se necesita billuyo. Y bueno, pues si alguien sabe que para los viajes se necesita billuyo, es justamente el rey del cash, que fue balconeado precisamente por una escritora, que así titula su libro, el rey del cash, porque que no me digan que las giras que hizo el presidente por toda la República, pues no costaron un billuyo. Claro, él siempre dice que trae 200 pesos en la bolsa, pero en una ocasión él mismo reconoció que gente de buena voluntad le depositaba en una cuenta de un conocido y reconocido banco, incluso mexicano. Entonces, pues sí, si alguien sabe que se necesita billuyo para viajar, es justamente él. Y ahí es en donde se le olvida, ¿no? Que muchas cosas que él hizo, pues ahorita le están repercutiendo, pero lo que no se vale, sí, lo que él dijo, lucrar con el dolor humano, y creo que los gobiernos es lo que están haciendo, lucrando con el dolor humano, olvidándose de que todos y cada uno de nosotros, hombres, mujeres, niños, abuelitos, niñas, todos tenemos derechos humanos, Teodoro, incluyendo los gobernantes, claro que sí, ellos también tienen derechos humanos, nada más que por la posición en que se encuentran y con el poder que tienen, pues se les olvida justamente esa parte de los derechos humanos. Pero en fin, Teodoro, me hablar, se nos atraviesa sábado y domingo, gracias a Dios, y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias!